La reconocida escritora María García Esperón se presentó ante un gran público en el marco del Festival de la Palabra de Celaya, que el Instituto Estatal de la Cultura promueve como fomento a la lectura en el Estado. Estuvieron presentes los niños narradores y lectores de Apasuel Alto y Juventino Rosas, quienes se mostraron sumamente contentos y maravillados ante la exposición de esta autora. La escritora se dio la oportunidad de contestar todas sus dudas, como de dónde surge el libro Copo de Algodón, basado principalmente en los 20 signos del calendario azteca, y narra la historia vista desde los ojos de la niña Copo de Algodón, hija del gran Tlatoani. Ella es testigo del choque entre dos culturas muy diferentes, que nos resulta difícil de comprender en nuestro tiempo. Al final, los niños narradores agradeceron a la escritora por permitirles conocerla y conocer sus obras, responder sus inquietudes y, por supuesto, regalarles autógrafos en sus libros. Tatiana Ramírez, Bagionoticias.